Gracias, gracias Claudia, televidentes de Noticieros hoy mismo, buenos días. Ubicados en la colonia La Cañada, aquí en el Distrito Central, Luz Amparo Fonseca me acompaña esta mañana, como ustedes pueden observar en anteriores ocasiones, pues nosotros hemos venido y visitado el hogar de Doña Luz Amparo. Ella pues está pidiendo un apoyo económico para poder mantener el tratamiento de sus hijas, como ustedes pueden observar, ellas tienen microcefalia, ustedes la pueden ver, tienen apariencia de unas niñas, pero ya son unas señoritas, ya son unas señoras de 32 años y más de 40 años en el caso de ella. Y pues Doña Luz Amparo, que no es una madre soltera, pero es esposa de una persona de la tercera edad que ya no puede trabajar, y es por eso que ella pues ha acudido hacia nosotros para pedir una ayuda. Doña Luz Amparo, cuénteme de qué se trata la ayuda, me comentaba de que el tratamiento que ustedes le da, la alimentación que le da es bastante costoso y es por ello que usted está solicitando esta ayuda, buen día. Sí, muy buenos días, buenos días a todos los televidentes, en principal a los del canal. Pues fíjense que sí, yo tengo mucha, ahorita mucha necesidad con mis hijas, porque los medicamentos son muy caros, como le enseñé las cajitas de los medicamentos de ella, los míos, además ellas, los pañales son permanentes, la leche que usan es una leche especial, la leche insure, me cuesta mil empiras, la caja, la latita. Entonces yo quisiera pedirle a la gente, ¿verdad?, de buen corazón, a la presidenta, a cualquiera que pueda ayudarme con mis hijas, pues que lo hagan, pues ahí usted le dé una cuenta o ahí está mi número de teléfono, cualquiera que quiera venir a ver si es verdad, pues este invitado puede venir a cualquier hora a ver que mis hijas necesitan realmente de todo, todo, ellas necesitan de todo, la alimentación, como le digo, es la leche que es la que más me preocupa, los pañales, tengo que pagar servicios básicos, todo, entonces sí, necesito bastante. Doña Luz, usted me comentaba también de que es bastante complicado para usted como madre poder estar al cuidado de sus hijas, porque también me comentaba de que ellas se golpean bastante al momento de que ellas están caminando, se golpean y también, pues sufren estos golpes y también, obviamente, después de eso usted tiene que comprar otros medicamentos para estos golpes. Sí, aparte de eso, yo tengo que tener un medicamento que se llama Nantium, para cuando ella casi se cae cada rato, si usted la ve ahí, la manito la anda morada, ella no tiene mucho equilibrio, entonces sí, necesito medicamentos analgésicos, antiinflamatorios para darle a ellas cuando están enfermas. Ella se me enferma también bastante del dolor de oídos, que también es bien caro el medicamento para ella, entonces sí, yo necesito, la verdad, yo necesito que me ayuden para salir adelante con mis hijas, y aparte de esto, yo estoy enferma, yo tengo problemas en el corazón, ahorita estoy tomando un tratamiento que es bien caro, entonces todo eso me agobia, y saber que ellas me necesitan y dependen de mí. Ok, ¿cuántos años tiene ella y cuántos años tiene ella? Ella tiene 32, Sur y Saray tiene 32, y ella se llama Besidinora, tiene 44. 44, y toda una vida usted ha luchado con esta enfermedad. Toda una vida, desde que ella nació, yo me olvidé de mí y empecé a cuidarla a ella, y después con ellas. Ok, ¿usted ha acudido hacia algún lugar aquí en el gobierno, ha acudido hacia otras personas para solicitar ayuda, o qué ha pasado en todo este tiempo? En el gobierno nunca he tenido ayuda, incluso hasta ahora los bonos esta vez me les salieron, pero nunca les habían salido, solo a ella, y ayuda, yo nunca he recibido una llamada del Estado, solo cuando estaba Tito, él sí me ayudó bastante, pero de allí no, no tengo ayuda de nada. Ok, entonces usted, el llamado que hace a la población, a las personas que nos están viendo, a las autoridades es que puedan ayudarla con ayuda económica para poder seguir costeando tanto la leche, que es bastante cara, como los medicamentos, y pues también para la comida, porque usted me comentaba que al cuidar de ellas no puede trabajar porque tiene que estar al cuidado de ellas. No, yo antes trabajaba, lavaba, planchaba, me planchaba hasta cuatro, cinco docenas, pero ahora yo estoy enferma, así no puedo ni hacer fuerza porque tengo el corazón, tengo insuficiencia cardíaca. Entonces, imagínense, pensar yo que el día de mañana yo fallezca y ellas como van a quedar. Entonces, todo eso a mí me agobia, porque sí. Entonces, yo por eso les agradezco mucho a ustedes, yo les agradezco de todo corazón, porque por ustedes, después de Dios, y las personas de buen corazón, y muchas gracias también a las personas que me han ayudado. Y entonces, yo les agradezco mucho porque por ustedes las personas me ayudan, y de allí dependen mis hijas. Bien, muchas gracias, doña Luz Amparo Fonseca. Bueno, esto es lo que está ocurriendo acá, compañeros. Doña Luz, pues es una madre que ha tenido que luchar prácticamente sola con sus dos hijas que sufren de microcefalia. Ellas están, pues, a la intemperie, porque, pues, a cada momento se golpean. Ellas están, van caminando, caminan en círculo a veces, se golpean. Y eso también es algo con lo que tiene que luchar doña Luz Amparo. Me comentaba de que también ellas se han golpeado sus dientes. Cada vez que ellas se golpean, cada vez que se caen, pues, se golpean también sus dientes. Eso es otro problema con el que tiene que luchar doña Luz Amparo. Y es por ello que está solicitando esta ayuda para todas las personas que miran noticieros hoy mismo, para los empresarios, para los políticos, para todas las personas que nos están viendo en este momento y quieran apoyar a esta madre que necesita del apoyo de todos los hondureños para poder, pues, costear tanto los medicamentos que necesitan sus hijas, tanto la leche que ellas toman, que es una leche especial, y también para los medicamentos que ella tiene que tomar, porque también es una paciente que tiene problemas cardíacos. Es por ello que ha solicitado nuestra ayuda. Ahí están apareciendo los números en pantalla, el número de cuenta, el número de teléfono. Por si usted que nos está viendo, pues, quiere apoyar a esta familia, a doña Luz Amparo, pues, ahí lo puede hacer para que ella pueda seguir costeando los medicamentos y también la alimentación y todo lo que ellos necesitan aquí en Colonia La Cañada. Compañeros, este es mi reporte a esta hora del día. Si ustedes no tienen preguntas, nosotros retornamos a estudios. Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Ramón Zelaya. Sabemos que en Honduras hay muchos corazones solidarios que van a decir presente a este caso que lo hemos sacado porque la señora no puede trabajar. ¿Cómo va a trabajar si ella es la que cuida a sus hijas? Entonces, es uno de los casos bien difíciles, bien difíciles. Habría que ver qué ayuda integral se le puede dar a esta madre para que se pueda hacer algún tipo de negocio o algo adentro de su casa. Vamos a ver si podemos tocar puertas con autoridades, tal vez de Cedesol, que nos puedan ayudar con eso. Vamos de inmediato a una pausa.